Buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría partir con una anécdota. En el tiempo que nosotros coordinamos el capítulo en Chile, nos enfrentamos a una serie de eventos interesantes. Obviamente hicimos un montón de actividades de difusión, repartimos como ustedes, me imagino, los que son activistas. Entregamos flyers en las calles, repartimos DVDs, hablamos con mucha gente. El tema es que cuando empezamos a profundizar más en el activismo, nos dimos cuenta de que había un problema grave, que era que la gente que ingresaba, la gente nueva, seguramente a ustedes también les pasó, por lo general no tenían habilidades blandas desarrolladas. Las habilidades blandas, por si no lo saben, son habilidades sociales. Es decir, cómo nosotros nos comunicamos con las personas y llegamos a conectar con ellas. Por lo tanto, empezamos a preguntar, tenemos este problema de entregar la información, pero también tenemos este otro problema de que la gente que ingresaba, los nuevos activistas, no cumplían con ciertas habilidades para poder llegar a entregar el mensaje y conectar de mejor forma. Entonces sucedía que las personas se bloqueaban al recibir la información, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan complejos como la economía basada en recursos o todo lo que se habla en los movimientos aigües. Entonces fue cuando se nos ocurrió una idea que básicamente eran dos guías, esto es una idea loca que se nos ocurrió en el capítulo de Chile, dos guías para poder capacitar al activista. La primera guía, la primera guía, tranquilo, atrás, por favor, la primera guía hablaba sobre un sistema organizado de información que le entregamos al activista para que pudiera consumir de manera cronológica toda la información disponible de movimiento. Porque muchos partían, por ejemplo, con la guía del activista y después veían las presentaciones de Peter Joseph y era un reo que no tenía mucha sincronía. Y la otra guía, ¿cierto? La guía B era más que nada una guía para poder capacitar al activista nuevo en cómo tiene que enfrentar a los diferentes oyentes o diferentes receptores que van a recibir el mensaje. Además de presentar diferentes entornos, por ejemplo, es diferente hablarle a una persona en la calle sobre el movimiento Psyche o la economía basada en recursos hablarle a una persona en una fiesta. ¿Ya? No sé si les pasa eso a ustedes. A nosotros nos pasó mucho. A nosotros ocupamos todos los medios disponibles o todas las circunstancias para poder entregar la información. Entonces, estaba este problema. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Y, obviamente, el proyecto no prosperó porque en realidad pensamos que eran muchas las variables que había que controlar y finalmente decidimos por cancelar el proyecto y darlo de baja porque además que podíamos ser tildados de controladores implementando un proyecto extraño de control mental. Por lo tanto, nos pusimos a pensar. Y un día yo viendo la televisión me encontré con la siguiente película. Algunas la habrán visto, otros no, pero esta es la película de Troya con Brad Pitt y resulta que esta historia narra la guerra que tenían los antiguos griegos con los troyanos y qué tan difícil era poder acceder a esa muralla que tenían los troyanos y estuvieron 10 años combatiendo para poder entrar a la ciudad. Bien. Yo me sentí como un guerrero más, un activista más tratando de ingresar a esa muralla impenetrable que es básicamente nuestro público objetivo que son las personas. ¿Cómo podíamos ingresar y romper la barrera de estas personas que se cierran al recibir información nueva y diferente? Entonces, se me ocurrió una vez atrás, por fin, se nos ocurrió la idea de el caballo de Troya que es básicamente lo que cuenta la película, el mito del caballo de Troya, es decir, los griegos después de intentar e intentar no podían ingresar hasta que finalmente a Ulises se le ocurrió dejar este caballo en la orilla de la playa, luego ellos se retiran con su ejército a una isla cercana y dejaron esto ahí como una especie de ofrenda a los dioses. Posteriormente, los troyanos se acercaron y encontraron que era una especie de regalo y lo ingresaron a la ciudad. Obviamente, me imagino que todos más o menos conocen la historia, pero finalmente las murallas fueron derribadas y los antiguos griegos dicen algunos que son aqueos no se sabe muy bien pudieron ingresar a la ciudad y finalmente conquistar esa misión que tenían desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me puse a pensar ¿no sería buena idea hacer lo mismo? Entonces, el arte es un caballo de Troya y aquí encontramos quizás como activistas del Movimiento Saigas una pieza interesante, la pieza faltante quizás para poder ingresar y romper la siguiente esa muralla tan difícil de penetrar en las personas que no conocen la información a lo mejor muchos de ustedes no conocen lo que es el Movimiento Saigas por primera vez se enteran cuando se recibe la información y uno va profundizando es muy difícil poder aceptarla de primera instancia. Entonces, ¿sigue? Entonces, esa podría ser la llave ¿podría ser la llave el caballo de Troya? Bien, finalmente esto nos lleva a la siguiente encrucijada ¿cómo enfrentamos el desafío como activistas? en realidad no estamos proponiendo nada nuevo estas cosas las ha ocupado el sistema para poder introducir mensajes sin que nosotros lo queramos a través de las películas la publicidad y un montón de otras herramientas que tienen que ir con el arte también pero en este caso en el caso del sistema muchas veces no siempre tiene un enfoque negativo más bien orientado a lo que es el consumismo y el mercado nosotros queremos darle un enfoque diferente el arte es su participación en los cambios sociales primero ¿qué es el arte? el término arte el término arte procede del término del latín arts y este del griego tecne que significa producción y fabricación material el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa mediante la cual se expresan ideas emociones y en general una visión del mundo siguiente en la antigüedad se consideró el arte como la pericia y la habilidad de producción de algo y a partir de fines del siglo XV la habilidad durante el renacimiento por primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista artesanía y bellas artes el artesano como un productor de obras múltiples y el artista como un productor de obras únicas y irrepetibles quedando clasificadas entonces las artes liberales de las actuales bellas artes estos son los escultores los pintores y los arquitectos bien con la evolución de la tecnología estas artes se le fueron sumando otras como la fotografía el cine la literatura podríamos decir que el arte ha vivido varios procesos de transformación por ejemplo la mentalidad religiosa que predominaba aproximadamente en el siglo VII y el siglo XIV condicionaba el valor de las expresiones artísticas en esta época básicamente a través de la religión la cristianidad el Islam etc y aquí el arte es una forma de honrar a Dios y en la época contemporánea esto se quiebra dando paso a una multiplicidad de movimientos y estilos artísticos diferentes y triunja el subjetivismo y el individualismo ahí podemos apreciar algunas obras de lo que podría ser el arte contemporáneo y es así como el arte ha sido acompañado generalmente por el sentir y el espíritu de la época reflejando una cierta proporcionalidad o efecto espejo del sentir humano sea mostrando la devoción religiosa las injusticias sociales los conflictos políticos o simplemente o la simpleza perdón que existe en la tristeza de un desamor a fin de cuentas es el sentir de un pueblo bien ahora es posible que el arte al igual que nuestros antiguos y modernos dioses se hayan construido de imagen y semejanza de nuestros miedos nuestras necesidades o simplemente lo que podemos controlar lo que no podemos controlar puede ser que los dioses de los primeros humanos civilizados tendrían que ver con la naturaleza como es el caso del dios griego Poseidón una atrás que básicamente tenía que ver con la naturaleza el dios de los mares y de los terremotos o el dios egipcio Zed dios de la sequía y dios del caos luego con el dominio de la agricultura el avance de la tecnología y la ciencia sobre todo la técnica de la agricultura surge un nuevo problema se domina el entorno el entorno digamos la naturaleza pero el problema es el hombre entonces puede ser que el humano del futuro o sea el dios del futuro tenga que ver con algo nuevo que tenga que ver más bien con la tecnología si superamos si superamos los problemas de la naturaleza por ejemplo que era el problema antiguo en el futuro ¿qué problemas vamos a tener? ¿cómo va a tomar la forma de ese nuevo dios? eso es lo que me pregunto yo bien ahí tenemos algunos ejemplos de los dioses como Jesús Mahoma o Buda que ejemplifican o representan más bien la proyección de las necesidades humanas o los miedos proyectados en el deseo de algo idílico algo perfecto bien siguiente bien la 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 función del arte puede estar dividida en tres en tres partes resumidamente función educativa comunicativa y función recreativa la necesidad la necesidad del arte de educar es algo súper importante ahora me gustaría decir que en este caso no tiene una propiedad intrínseca el arte en sí de educar sino que más bien es un potenciador un ejemplo de esto puede ser las pinturas rupestres estas son las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad las pinturas rupestres en la cueva de Altamira ubicada en España se encontraron los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria se calcula que estos grados tendrían al menos unos 15.000 años de antigüedad se dice que estas pinturas rupestres podrían albergar un método de enseñanza para enseñar a los más pequeños los métodos de caza y identificar cuáles serían los posibles animales que estarían disponibles para la comida lo cierto es que la mayoría de estas manifestaciones artísticas estarían relacionadas con la religión o funciones ritualísticas lo que nos conecta con el tema anterior sobre los dioses y las necesidades humanas bueno durante la edad media las clases dirigentes como las órdenes religiosas se encargaban a los artistas representaciones que ilustraban sus mensajes para doctrinar el grueso de la población que no sabía leer aquí podemos ver una representación del arte muy compenetrada con lo que es la religión y bueno básicamente esto era para poder educar a las personas y meterles y meterles meterles en la idea de la religión sin tener el idioma sino que a través del arte podían comunicarse y ir entregando su sistema de valores esto se hizo muy notorio en Latinoamérica en general por ejemplo lo que pasó con con el sincretismo que era básicamente unir dos culturas diferentes dos dioses diferentes mezclarlos para poder hacer una conexión y luego de a poco ir introduciendo estos nuevos pensamientos por lo tanto cuando hablamos del arte en el plano educativo estamos hablando básicamente de mejorar las herramientas que necesitamos para poder defendernos de amenazas externas o simplemente adaptarnos al entorno que nos toca vivir lo cierto es que el arte no tiene una función educativa intrínseca repito más bien es una herramienta que nos hace ver más atractivo la información que se está comunicando siguiente la segunda función es la de comunicar los trovadores por ejemplo y los juglares durante la edad media fueron los grandes protagonistas de la música popular muchas veces viajando de pueblo en pueblo para contar una historia o algún escándalo de la vida cortesana si bien existen diferencias entre ellos algo que tenían en común era la finalidad de entretener contando un mensaje estos mensajes iban desde la vida cortesana con especial protagonismo en los amoríos o las grandes leyendas heroicas que exaltaban la moral y el honor de los caballeros medievales también podría a ver ¿tú estás ahí? este mensaje este mensaje iba desde la vida desde lo ah perdón podría decirse que los trovadores y los jugulares nunca desaparecieron sino que más bien evolucionaron su forma de expresar el descontento social el arte es una bella forma de expresar un mensaje y no solo eso el arte tiene el poder de romper defensas y conectar con las emociones más profundas del ser humano y conseguirlo es un arte en sí mismo bien es así como en la literatura por ejemplo por ejemplo el arte de la expresión verbal nos encontramos nos encontramos con obras que han cambiado el mundo en términos sociales por ejemplo acá tenemos algunos importantes ejemplos manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels la riqueza de las naciones con Adam Smith y Adolf Hitler con el Milucha son tres textos que puse de ejemplo como para ejemplificar lo que puede lograr un texto digamos después luego tenemos en el caso de de la revolución feminista más adelante por favor tenemos el segundo sexo de Simone de Beauvoir y tenemos también alguien que quizás no se conoce mucho pero es una persona que fue la primera que habló del feminismo Mary Wood Stonecraft en 1979 72 perdón ya hablaba de los derechos de la mujer a través de un libro que se llamaba La Vendicación de los Derechos de la Mujer ella es inglesa era bueno se murió los nuevos tiempos traerán consigo nuevas representaciones del sentir humano y creemos nosotros que podrían transformarse nuevos textos en nuevos bestsellers por decirlo de alguna forma y podrían generar en el futuro cuando se dé el momento perfecto el momento preciso generar una revolución importante y un cambio de conciencia quizás no es el momento todavía pero la cosa va para allá sin embargo pareciera ser que los cambios que necesitamos los cambios profundos van muy lento avanzan muy lento creemos que se puede hacer algo más existe algo que nos está atando el piso algo que no nos deja avanzar en el activismo qué es lo que está pasando entonces no basta solo con marchar un par de veces al año sino que hay que hacer algo más el mundo de hoy es un mundo acelerado y de sobre estímulos se ha perdido la capacidad de contemplar y de perseverar pero cuál es la causa de esta sobre estimulación porque cada vez estamos más distraídos cada vez es más intenso todo bueno Yu Krishnamurti lo dijo de manera muy simple no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma por último no tenemos la necesidad de entretener la necesidad de entretener tiene un papel importante en la sociedad que también le hace a la sociedad la entretención ¿es realmente necesaria? ¿es el elemento que contribuye a mejorar la sociedad? los antiguos los antiguos los antiguos veían en la naturaleza una manifestación de lo divino el deseo de imitarle era visto como una manera de conectar con los dioses ese fue el origen de la danza dicen que los chamanos del mundo agregaron a la danza el tambor para marcar el pulso del planeta en muchos casos el tambor chamánico cumplía un rol especial para conectar con dicen con el entorno con la naturaleza pero también cumplía un rol un rol digamos medicinal muchas de estas esto lo voy a resumir muchas de estas técnicas medicinales más bien tradicionales son vistas con malos ojos por las personas de pensamiento analítico científico más duro pero en instancias donde la medicina no puede llegar a lugares de escasos recursos es la única forma que ellos tienen para poder sentirse un poco mejor entonces esto no hay que verlo con tan malos ojos sino que hay que ponerse en el contexto de la situación convengamos de que el estrés es el más del siglo XXI nosotros como ciudadanos normales por lo general no recurrimos a un chamán obviamente que no sino que lo hacemos más bien con psicólogos o psiquiatras pero también esta es la última opción ¿qué tenemos disponible para poder combatir el estrés? básicamente los libros las películas las series de televisión eso es lo que tenemos al alcance de la mano y es lo que más consumimos para poder relajarnos bien entonces bueno el problema de esto es básicamente que hay una sobre una sobre estimulación de los medios de televisión en general del cine bueno las series de televisión Netflix y finalmente terminamos dándose vuelta a la tortilla en el sentido del verdadero rol que debería cumplir el arte que es una condición terapéutica desestresarnos y pasa al otro lado en una función negativa de atarnos a los medios de comunicación y con esto se crea una masa de consumidores y de gente sumisa que realmente no tiene pensamiento crítico y no puede seguir más adelante bueno a esto yo le llamo la rueda del ratón es decir esto es lo que vemos aquí es el sistema de organización o el sistema que la mayoría de las personas vivimos en el día a día digamos la siguiente bueno aquí podemos ver en Chile por ejemplo nosotros la mayoría se levanta a las 6 de la mañana al trabajo a las 8 jornada laboral 7 después una hora más o menos de viaje y se llega a al hogar a las 8 se come a las 9 se atienden asuntos personales a las 10 finalmente un programa de televisión que esté a la orden del día y claro sexo humor barato mucha publicidad en fin y luego se repite el ciclo ¿cómo podemos salir entonces de esta rueda de ratón? aquí la única forma es básicamente desde mi punto de vista siendo impactante en el mensaje perdón la imagen grotesca que se presenta pero en el fondo eso es lo que quiero expresar a veces no basta solo difundir la información de manera sencilla sino que hay que ser un poco más impactante la siguiente y por otro lado ¿cómo unimos el arte con la información o con la ciencia para poder entregar un mensaje potente y contribuir en entregar esta función terapéutica pero también con algo de contenido siguiente bueno ahora algunas referencias históricas de lo que es vamos a pasar muy rápido siguiente por ejemplo acá estos son nuestros verdaderos caballos de Troya el arte por ejemplo el arte urbano aquí se intenta concientizar a la población mediante estos murales hay diferentes temas por ejemplo en Chile creo que acá compartimos el tema de los mapuches hay un montón de luchas está ahora el tema de la revolución feminista siguiente está el caso de Banksy que es un artista un artista urbano que se hizo famoso hace poquito por subastar una de sus obras de arte que se autodestruía no sé si la vieron bueno siguiente en la música tenemos grandes referentes como John Lennon Bob Dylan Bob Miles León Gieco tenemos también a Pink Floyd con The Wall un disco importante sigamos violeta parra en la fotografía acá tenemos también un medio de arte muy importante interesante siguiente acá podemos ver como un un general digamos de Vietcom ejecuta una persona que esta persona era digamos de la izquierda de Vietnam estaba luchando por sus derechos algo parecido a lo que está pasando en Venezuela y él esa persona había matado 34 personas del bando opositor y ahí en ese momento lo capturan y le pegan el tiro fue grabado siguiente esta imagen fue tomada por Kevin Carter fue polémica porque la persona que la tomó abandonó el lugar y fue criticada por eso esta ganó un premio esta foto pero posteriormente el fotógrafo se suicidó diferentes tenemos libros grandes libros documentales acá tenemos un ejemplo de Adolf Huxley con el mundo feliz que explica una dictadura lo mejor que el dinero no puede comprar este libro Looking Forward de Kenneth Cage con Jack Fresco se los recomiendo no sé si lo conocen y películas sigamos más adelante Matrix bueno para qué explicar eso ahora la pregunta es los videojuegos ¿qué tanto pueden influir en la sociedad? ya bueno la pregunta que nos hacemos después de todo este gran viaje es ¿qué pasa con los videojuegos? si los videojuegos son arte o no son arte bueno hay una gran controversia respecto al tema de los videojuegos hay muchos críticos que dicen que solamente aspira a hacer arte como un medio audiovisual pero que no llega a la altura por ejemplo como una estatua de Miguel Ángelo o como una obra poética ¿se escucha? como una obra poética pero bien el tema es que sí el siguiente pero el tema de lo que queremos ir con todo esto en realidad cierto atribuyéndonos a lo que es el movimiento es que un videojuego puede digamos tener un rol de concienciador puede digamos entregar un mensaje a través de un juego ¿cierto? y bueno acá hay algunos ejemplos como This War of Mind un juego que digamos se basa en la guerra de Varsavia en la capital de Bosnia y básicamente acá va explicando poco a poco lo que sufren las personas en esos estados de guerra cuáles son las situaciones que tienen que pasar ¿cierto? los medicamentos que tienen que encontrar digamos la ayuda que se requiere encontrar objetos materiales y es un juego que digamos se juega con varios personajes al mismo tiempo no solamente un puro personaje que tú vas manejándolo y te mueves y vas recorriendo la etapa sino que son varias personas al mismo tiempo y tú puedes ir viendo digamos la historia de cada participante entonces eso te hace ver las diferentes problemáticas que pueden tener cada persona cada individuo luego bueno acá tenemos otro juego que está basado en hechos reales se llama para atrás Lilia y las sombras de la guerra un juego basado en hechos reales de una familia que sufre la guerra en Gaza y va mostrando un poco el sufrimiento que va que tienen estas familias la gente que se va muriendo la gente que va conociendo y va narrando una historia bastante potente digamos que al fin y al cabo nos hace preguntarnos en qué mundo estamos por qué ocurren estas cosas y en el fondo generar una reflexión profunda de lo que ocurre en otras partes siguiente por favor bueno bueno por qué nosotros digamos queremos hacer un videojuego y no otro medio o sea podríamos haber elegido un documental una película un libro por ejemplo y la sencilla respuesta es que entre tanto investigar y analizar todo esto nos dimos cuenta de que la diferencia que tienen los videojuegos de un libro o de un documental es que simplemente por ejemplo en un libro tú puedes aprender muchas cosas y ser muy creativo pero no estás siendo digamos protagonista dentro de esta historia sino que eres más bien una especie de espectador que ve y vivencia esta historia por ejemplo entonces bueno nosotros nuestro caballo de Troya en el fondo es esto justamente es cómo con un videojuego poder entregar un mensaje concienciador que pueda cambiar a las personas pero de una manera lúdica o sea de una manera que en el fondo no sea agresiva y que no vaya a chocar con tu sistema de valores porque en el fondo bueno con Fernando nos pasaba mucho eso que allá en Chile nosotros parecimos un poco evangelistas porque tratamos de nosotros inculcar nuestro pensar nuestra forma de querer cambiar este planeta pero bueno tú chocas con los valores de otras personas o sea chocas con no sé puede ser que uno sea creyente otro no etcétera etcétera entonces nos dimos cuenta de que una forma más amable de poder entregar un mensaje es jugando entreteniéndose es disfrutar la vida pero de una manera sutil no siendo agresivo con el mensaje ni chocando con los valores de las personas bueno y ahora vamos a dejarlos con un pequeño video de lo que estamos trabajando nosotros desgraciadamente es inmensidad me hace sentir pequeño es parece tan sol es un poco como yo tal vez eso es por lo que desde que yo era pequeño me ha intrigado me me so mucho even in all that apparent solitud cold and distant they inhabit millions of galaxies it is absurd to think there is no other planet similar to this one with complex beings like us right now I am investigating a particular planet recent discoveries reveal that it could harbor intelligent life even more advanced than ours I imagine they have already overcome wars poverty and suffering in general but have they managed to travel to other planets if so will they have visited ours I want to believe they have if only there was a way to communicate with them I just have to arm myself with courage wait what am I saying why would they be interested in knowing about me I am not very special nor very important I must stop fantasizing anyway here I have everything I need but why does this strange feeling persist and these recurring dreams do they have any meaning things I I do do I do I Gracias.